...un subordinado exonerado a su jefe, nunca más una intentaduría general de la República. Trabajaremos para construir un nuevo sistema de procuración de justicia con normas que prevengan, combatan y que sancionen a la corrupción sin simulaciones. Estoy citando palabras textuales del diputado Juan Carlos Román Fíx. ...expresados en diferentes ideologías y fuerzas políticas a través de la votación. Por ello es importante, como ya lo han dicho nuestras diputadas y diputados, que este tema se vaya al debate, al trabajo en el Congreso del Estado y no a un simple pincelazo del pan. Muchísimas gracias. Estamos a solas.